¡Suscríbete al canal! 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 negra, nuestro amigo Paco Palafox desde México y que nos están viendo en cada uno de los rincones de nuestro municipio de Cundinamarca y de cualquier rincón del mundo y hablamos nada más y nada menos que de Hair Connection, Pache. Sí, señor Edwin, los mejores planes de internet de fibra óptica están con Hair Connection en Bojacá. Banda ancha de 5 megas por 55 mil pesos, banda ancha de 7 megas por 77 mil pesos, banda ancha de 15 megas por 111 mil pesos y el combo agrandado con papitas y gaseosa el de 20 megas por 160 mil pesos, se pueden comunicar al 314-285-89-57 ¿Cómo? 314-285-89-57 le toman un screenshot a la imagen que ven en pantalla y se dirigen a la calle cuarta número 701 del barrio Santa Rita para tener la mejor fibra óptica con Hair Connection No, lo he dicho, nosotros somos la antítesis de la publicidad. Y qué pena con alguien que trabaja con publicidad y sabe de publicidad, qué vergüenza con nuestro invitado. Pero, ¿cómo te pareció nuestro coro? No, no, o sea, varito, no, mesosoprano se quedaron cortos con eso, o sea, es más, yo dije, falta uno para los tres tenores, así que si me invitan con todo gusto hacemos el tercio. Pero la voz arriba, ¡ah! Que tengas que pellizcarte así, ¡ah! Sí, 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 nos aventamos ahora que viene en Navidad, el Ave María en Jingle Bells y la promoción y publicidad. Eso me interesa. Mejor dicho, comprometido Paco Palafox para acompañarnos aquí en Navidad, que sí tenemos varias cosas, de hecho, aquí en Moxacá Radio estamos con una campaña súper bonita que se llama Navidad Morada, Pache, de que cómo es toda esta actividad que tenemos planeada para con los niños de nuestras veredas. Hombre, Edwin, pues yo quería mandar como los mensajes parroquiales ya tanditas, pero pues ya que lo mandaste, pues ni más faltaba. Bueno, aquí yo, la Navidad Morada es tiempo de felicidad en este 2022 y con Moxacá Radio y la Fundación Moxacá queremos que los niños de las veredas se sientan muy felices. Entonces, estamos haciendo una campaña con todos los habitantes del municipio, ya sea dentro de Oaxaca, por fuera de Oaxaca, que quieran donar unos regalos. Y nosotros nos vamos por todas las veredas del municipio a entregar estos regalos para hacer de la Navidad algo bien chévere de los niños de las veredas del municipio. Entonces, pues nada, se pueden comunicar el 314-485, perdón, la edad, la edad. 314-485-3842 o al 313-497-4871 o al Facebook de Moxacá Radio y nosotros nos ponemos en contacto, coordinamos la entrega de los regalos y se los recibimos para que en diciembre los niños de las veredas tengan una Navidad diferente y llena de alegría, mi querido Edwin. Totalmente, y pues bueno, invitados también, ya ahí hablamos con nuestro invitado, Paco Palafox, y bueno, ahí vamos a tener varias, varias cosas en esta Navidad para que nos acompañen. Pero vamos a entrar en materia en este programa, un programa muy especial con un invitado de lujo, una persona con una calidad humana tremenda y también con un carisma especial para hablar con los jóvenes, para usar en muchas ocasiones el humor, con unos memes impresionantes que causan furor en las redes que, mejor dicho, muchos de los seguidores de Paco y los que no se han encontrado y pues bueno, Paco, me gustaría que hoy pudiéramos conocer un poquito de ese ser humano que hay detrás de Paco Palafox. ¿De dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es ese origen? ¿Esos primeros años de Paco Palafox? Excelente, amigo. Me asustaste cuando dijiste ese ser humano atrás de Paco Palafox. Entonces, volteé y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No estoy en casa y esto es prestado. ¿Quién es el Paco? Bueno, yo nací, soy mexicano, mexicano de nacimiento, soltero de nacimiento también. No me acuerdo de muchas cosas porque cuando nací era muy chiquito, por ahí digo. Y nada, conocimos un poquito de... Me gustó más bien. Yo era un chico, un niño muy tímido. Era así de esos de que la mamá te mandaba a pedir algo a la carnicería y te escribía y te daba pena hablar, ¿no? Hay unos niños más extrovertidos y todo, pero un poquito me ayudó a refugiarme de alguna manera en las caricaturas. A mí me gustaba mucho dibujar. Mi mamá me compraba muchos libros, cómics, y entonces yo los leía y después de leerlos me gustaba copiarlos. No soy muy buen dibujante, mi dibujo es muy sencillo, pero eso me ayudó después. Conocimos un poquito dentro de la iglesia algo de Biblia, etcétera. Y me gustó mucho pero la crítica y el humor hacia las cuestiones de fe. Y eso me ayudó. Tomé esa línea. Alguna vez vi un libro, yo creo que tú lo conoces, el público que nos escucha lo conoce, de Mafalda. Mafalda fue dibujada por un señor argentino, excelente, que se llama Joaquín Salvador Lavado, Quino. Y este señor tenía libros que en pocas cuadritos, viñetas de tres cuadros, de cuatro cuadros o seis cuadros, te contaba historias y te hacía reflexiones. Entonces a mí eso me gustó mucho. Y dije, qué mejor para alguien que le cuesta trabajo comunicarse que hacerlo a través de un dibujo, de una imagen. Entonces empecé a copiar un poquito eso. Lo que yo trataba de hablar a la gente lo hacía a través de muñequitos, pero le metí ahí un poquito de humor porque había otro de mis maestros, les digo yo que fue, es un señor, un señor, es un pajarraco que se llama Condorito. Yo creo que todos conocemos esa. Oye, me encanta que en vez de que digan no, fue Schovenhauer, Hegel, cuando lo leí en la filosofía de la universidad. No, a mí me encantaba porque como veía muchas de esas revistitas, los de superhéroes me gustan, pero no tanto. Pero ese Condorito me encantó porque solamente te cuenta chistes y aprendí ahí cómo era el chiste el hacer un planteamiento, cómo responde la otra persona y lo que es un remate. Esas dos cosas las combiné y lo dediqué mucho a la crítica, pero una crítica, digamos, sana, acerca de las actitudes cristianas, de las actitudes que a veces tenemos como seres humanos y que queremos mostrarnos o muy cristianos o muy buenos, pero solo lo hacemos por querer quedar bien o por estatus o por cualquier cosa. Entonces, eso me gustaba. O ver las cosas desde otro punto de vista, simplemente. El ver una tragedia, buscarle a lo mejor el lado de humor, el lado de, bueno, pues ya te caíste, pues yo me río de ti porque no me tocó a mí que te caíste, pero si tú ya te caíste, pues en vez de llorar o si lloras por dentro, pues ríete y eso va a ayudarte a que no te duela tanto quizá. Después aprendes que también si la risa, por ejemplo, nos ayuda mucho aún en nuestro día a día. Si tú te despiertas y no tienes ganas de ir al trabajo, pero te pones frente a un espejo y sonríes, una sonrisa forzada hace que tu cerebro pueda empezar a sacar químicos cerebrales que te ayudan a la dopamina, a levantar el ánimo. Entonces, me gustó esa cuestión de aprender a sonreír a pesar de y aprender a reírme de otros que eso no es bueno cuando no te ríes primero de ti mismo. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta porque entonces caemos en un bullying que sí es ahora terrible, ¿no? Que a nuestro tiempo tú y yo somos contemporáneos, más o menos, andamos sobre los 25. Se superaba con esto. El bullying era, ¿verdad? Que te hacían bromas o etcétera y no te gustaba. Entonces, si tú no aprendes a reírte primero de ti, a criticarte un poco, a verte los defectos y no nada más para pisotearte, sino para decir, ok, ya sé que soy flojo para despertarme, entonces puedo hacer una broma de eso, pero me voy a motivar a levantarme y no me voy a quedar en ese punto. Cuando yo me río de mí mismo, entonces después puedo reírme del otro. Ay, tú eres un flojo igual que yo. Entonces, ya lo tomas como una agresión, sino entonces los dos juntos nos identificamos en un punto y cuando nos identificamos tratamos de apoyarnos para mejorar. Si estoy yo gordo, en vez de decirte estás gordo, digo, ay, mira este cachetote que tengo de Kiko, pero tú tampoco, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a andar en cicla los sábados en la mañana? Nos identificamos y ayudamos. Bueno, un poquito eso. Estudié yo comunicaciones en México. Super. Escribí unos libros precisamente, como te decía, con este señor que se llamó Quino, me inspiró mucho en unos libros, no el de Mafalda, sino él hacía unos libros grandes de caricaturas. Te digo, de viñetas de cuatro o seis dibujos, o a veces uno, en donde tratas de reducir una idea. Y eso es muy importante. Hoy vivimos en tiempos donde todo lo queremos rápido y reducido. Así es. Los libros ya no nos gusta leer, nos gusta que nos los lean, los audiolibros. Y si nos los resumen, mucho mejor. Las películas, yo ahora últimamente también he tomado esa mala maña de en vez de ver una película completa, veo, ya sabes, en YouTube, te cuento la película en diez minutos y te dan un resumen que quedas y dices, ya, vi la película. Te la resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Totalmente, sí la has visto, ¿no? Y en diez minutos, y en un minuto. Y muchas cosas, prédicas, libros, audiolibros, conferencias, todo te lo aventas en poco tiempo. Twitter, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Twitter, resume todo, empezó con 140 caracteres, ahorita son 270, creo que es, pero son cuestiones que para una gran idea tratar de simplificarla. A mí me gusta mucho eso y eso desde niño me gustaba hacer frases o cambiar las frases que escuchaba, meterles otra palabra. Eso después me di cuenta, me fui dando cuenta que era un poquito algo dirigido hacia la creatividad y eso es lo que se basa en la publicidad, el hacer un eslogan, el poner, el poner un nombre, el manejar las situaciones. Y eso va más o menos de la mano y eso me gustó, me gustó mucho, si había, yo asistía a una iglesia cristiana de niño y si había alguna necesidad me encantaba a mí hacer los letreros para ayuda o hacer los dibujos o empecé a hacer un boletín, un boletín que era un pasquín o un cuadernito de cuatro hojitas que se imprimían o se sacaban copias, pero la gente no leía mucho y yo le dije al director de ahí, le digo, la gente no lee, ¿por qué no me das chance de hacer la idea que tienes de lo que vas a hablar en dibujitos? Y lo hacía como ese señor, entonces eso fue lo que más o menos me ayudó y publiqué tres libros grandes con editorial, después publiqué siete chiquitos y otro de texto que se llamaba Atrévete a soñar, pero eso ya tiene mucho tiempo. Sí, ahí ya nos adelantamos, mejor dicho, ya estamos precisamente en eso, ¿no? Todo rápido, pero los vamos a devolver otro poquito porque en la infancia dices, bueno, estabas ahí en la iglesia con tu talento ya de dibujar, de sacar, a flote, pero eso me da a entender que naces o creces en un hogar pues digamos con una orientación cristiana, ¿no? O cómo es ese proceso, cómo es ese inicio ahí. No, 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 fíjate que no, este, yo, mi papá murió como a los, cuando yo tenía como nueve años, diez años, no hubo una relación muy estrecha, entonces ya sabes, esos papás chistosos que tenían chistes por todos lados, ya tenía otra familia y todo ese rollo, entonces este, se fue de nosotros y después regresó cuando estaba enfermo y regresó ahí a casa y bueno, en fin, falleció mi papá y después de eso el hermano mayor, soy el menor de seis hermanos, él fue a una iglesia, no nos quería invitar, pero a regañadientes mi mamá le dijo llévanos y fuimos. Ya que estuvimos en esa iglesia, ahí empezamos, te estoy diciendo como a los diez años, once años, más o menos, que si relativamente era muy pequeño, no pude, no pudo, no, no fue que nací en un hogar cristiano, como a veces le dicen, entonces a partir de ahí empecé yo a conocer, a ver diferentes cosas, me gustó, me gustó mucho, estás aprendiendo, estás teniendo otra visión, estoy hablando ya del siglo pasado, era una forma de ver diferente la fe, como ahorita ya es muy abierto, hay muchas cosas, pero en ese entonces si era el hablar de fe, sobre todo gente joven, etcétera, era muy cerrado, no era tan abierto, no había tantas opciones y ahí empezamos, por eso fue que lo que yo tomaba o lo que yo hacía en cuanto a caricaturas y todo, sí llamaba la atención, sí llamaba la atención porque usaba el humor y el humor no tan ñoño, como a veces decimos, ñoño es un poco bobo, así de que ay, el leoncito se iba a comer a un cristiano y cuando se lo iba a comer dijo el que se lo iba a comer, pues señor, líbrame de eso y entonces el león dijo, gracias por estos alimentos, jajaja, es bonito, que dices, es el chiste que usé el domingo, a mí me gusta más un poquito el humor más negro, más ácido, más fuerte, más provocativo, el tocar temas en donde, el humor es algo muy bonito, para mí, y yo leí alguna vez el humor es el que te abre todas las puertas, el humor te debe de dejar una reflexión, te debe de hacer reír, no porque sea chistoso, sino porque te identificas con algo que estás viendo, entonces cuando yo me identifico con algo que veo en un dibujo, entonces digo, la risa es porque yo he hecho esto, yo he vivido, o yo conozco algo parecido, que es lo que sucede hoy en día y un ejemplo más común con los stand-up comedy, que ahora está muy de moda, los monólogos y todo, ellos no tanto cuentan chistes, a diferencia de sábados felices, que ahí nos vemos y eso es contar chiste y contar chiste, pero el que platico un monólogo platica algo de su vida en donde la gente se va riendo de las anécdotas que cuenta, entonces eso me hace reír, me río porque dice y entonces mi suegra llegó y yo no supe qué, porque cuando la vi dije, ah, la bestia, no, pero porque yo estaba leyendo la Biblia y entonces, en fin, una bobada a lo mejor, pero se ríen porque vives algo parecido, porque te identificas con ello y entonces ahí te ríes y aquí es algo muy bonito porque precisamente tanto un conferencista como un comediante como un predicador como un cura como una persona que puede obtener la empatía o la o la el pues la amistad de las personas si yo escucho una plática, una conferencia, una enseñanza de lo que sea me estoy aburriendo pero en cuanto me enganchan con algo conocido pongo atención si me está dando a lo mejor el doctor que biomédico neurología no sé qué y está muy aburrida su ponencia pero así dice y le íbamos a conectar el cerebro y de pronto le pusimos el cerebro de este no sé el chavo del ocho y entonces empezó a decir wow, wow, wow la gente se ríe metió un chiste una bobada pero todos conocemos al chavo del ocho todos nos imaginamos a un paciente que estaba operando en ese caso el chavo del ocho y nos causa risa así sea que el auditorio de tantos doctores estaban medio dormidos voltean y los despiertan se ríen es una oxigenación una broma un chiste una anécdota para volverte a conectar entonces a mí para mí eso es muy importante el humor para mí te conecta te reconecta te hace abrir los ojos te llama la atención para algunos puede parecer grosero cómico falto de respeto pero siempre no nada más te llama la atención sino después de ahí piensas por qué o te reconectó a la conferencia de este doctor o a lo mejor dijiste yo una vez me equivoqué y pudo haber quedado como el chavo del ocho el que operé o mil cosas me estoy un poquito desviando ya estamos hablando más de humor y todo este pero es un poco lo que yo hago aún en los memes hoy en día hablando de resumir se resume todo a un meme una imagen con pocas letras total y todos nos reímos y se viralizan y se viralizan internacionalmente ¿por qué? porque nos identificamos porque vemos un personaje ahora por ejemplo la foto que salió este fin de semana de una compañía de Louis Vuitton donde salen Messi y Ronaldo ¿la ha visto? sí, sí, sí o sea ¿quién no ha visto esa campaña publicitaria? jugando a J3 esas dos fotos salieron increíbles gastaron millones tiene todo un contexto las fichas cómo están colocadas porque fue un juego donde dos campeones quedaron empate en fin tiene mucho trasfondo muy profundo de los publicistas pero el meme hace que cada quien ahora le ponga caras le quitan la cara ¿cuántos memes no has visto? con la cara de fulanito y sutanito o nosotros en México por ejemplo que hablando del mundial que México no ganó contra Polonia pero el portero Ochoa para un penalti que pudo salvar a México ponen entre ellos dos ponen la imagen de Ochoa es un meme te ríes pero sí estás entre los mejores jugadores ese tipo de es un rompimiento y a mí es algo que me gusta mucho y yo creo que también el programa La Revolución de la Oveja Negra es un rompimiento a muchos estándares que a veces se tienen o conceptos que llevamos creo que lo que hacemos cuando queremos ser disruptivos entre comillas porque es una palabra también ya muy común que queremos cambiar las cosas que hemos aprendido y eso es lo que nos va a llevar a hacer algo diferente es una resignificación de las cosas uno resignifica por medio de lo que uno analiza y se crean nuevos contextos nuevos lenguajes y eso creo que ha logrado como esas nuevas narrativas en las que estamos actualmente básicamente como para simplificar Dentro de lo que dentro de lo que hablas Paco digamos que siempre me ha causado y hoy pues digamos que te pusimos dentro del tema del humor porque pues te he seguido ya desde hace bastante tiempo y sé que te te gusta muchísimo bajo ese argumento del humor poder llevar dar mensajes dar a conocer cosas ideas he escuchado mucho de muchas personas no sé si es el caso tuyo pero que las personas que tienden a usar el humor en ocasiones tienden a haber pasado por momentos difíciles o momentos tristes hay cosas de esas que quieras contarnos y que tal vez tú digas oye si yo hay este tipo de cosas que hicieron que mi vida tuviera este este giro o algo así si yo creo yo creo que bueno mucha de la gente que maneja el humor es como una forma también de autodefensa el manejar no una careta pero es un alter ego es un no veas que soy tímido porque como te decía yo de niño era muy tímido encontrar a través de dibujar y de hacer después me di cuenta que si yo distraía la atención de mi timidez con algo que los pudiera llegar a manejar porque cuando tú sabes hacer humor o haces reír o rompes esas rutinas o rompes lo clásico haces que la persona entonces se ría y desvías la atención entonces es un método de autodefensa y si si han pasado situaciones que como te digo duelen y no quiero que me vean es como una barrera de autodefensa que después puedes utilizar como terapia también porque es una catarsis en donde tú estás defendiendo o tratando de de poner una vela esto no quiere decir que seas un hipócrita etcétera si tú te das cuenta también y hablando de eso mucha de la gente dices que ha pasado por algo difícil bueno más bien el temperamento del carácter de las personas es más callado y es más expresivo es más sanguíneo cuando trata de expresar de actuar de cantar muchos de los cantantes que tú ves brincando saltando los ves fuera del escenario y son muy tranquilos son muy callados los humoristas jajaja siempre quieren los ven en la calle preguntándoles chistes y son súper serios no es que sean alzados o pesados sino que no es un alter ego que utilizan sí sí hemos pasado situaciones muy difíciles y eso es creo que algo de lo bonito que cuando tú sabes que tienes que trabajar o que tienes que llevarle a alguien más yo disfruto mucho el poder escribir algo que me digan me causó gracia oye me hizo reflexionar otra parte de mí escribe no solo humor pero escribe muchas cosas historias me gusta también escribir historias reales pequeños relatos de amor desamor de realidades de situaciones que no tienen un final feliz porque no es que sea negativo o fatalista pero sí soy realista y a veces se identifica más la gente con esas cosas me gusta escribir en primera persona a veces de un desamor y yo te estuvimos y recuerdo y ahora escucho una canción pero mi corazón va de nuevo y la gente me escribe me gusta porque a veces la gente te escribe y dice eso lo escribiste para mí claro que yo no escribí para eso yo escribí una historia que a lo mejor en un pedacito a lo mejor tuve una novia que se portó mal conmigo yo me porté mal y después me arrepentí cuando la busqué ya no me hizo caso eso lo plasmo en una historia que creas y eso difícil y triste se puede volver algo empático con alguien y si a eso que estoy escribiendo romántico o de desamor le ponemos un poquito de humor a la gente le agrada más y entonces puedes identificarte y aquí es lo que lo que yo hablo porque tanto el humor como si te gusta escribir si no causas una emoción una sensación entonces pasas inadvertido entonces la gente que se enoje o que le guste o que llore y eso también lo aprendes cuando estás en el micrófono cuando tú tú que estás en radio tú que das conferencias tú sabes cuando el público se está aburriendo qué hago para moverlo hablo más rápido cuento una anécdota un chiste hago una dinámica tú vas sintiendo y sabes también que los puedes hacer llevar del éxtasis a lo tranquilo y hacer entonces las vivencias que tenemos claro que son las que reflejamos en el trabajo que hacemos el background que llevamos lo que vivimos yo que a veces critico mucho las iglesias me dicen pero por qué tú no eres cristiano sí pero no reímos debemos de aprender a reírnos de nosotros mismos como persona como comunidad como país como religión como deportista o sea cuántos memes nos hemos reído ahora de una desgracia no fuimos como colombianos y yo colombiano porque parte de mi corazón es colombiano no fuimos al mundial nos dolió claro pero cuántos memes no hacemos o cuánta broma no hacemos de eso sí total entonces nos reímos ahora sí para que sepan con colombiano se juega vamos a defender eso eso es una catarsis de una situación difícil entonces creo que debemos de aprender a llevar todo eso en nuestra vida el humor nos ayuda a abrir muchas puertas a través del humor rompemos situaciones tensas a través del humor podemos aliviar una angustia y no sé no trato solo de contar chistes pero si tú vas a un restaurante y ves la mesera esa mesera está enojada no me atiende estás tú de mal si contestas agresivo vas a recibir agresividad no sabes lo que está pasando pero si tú le rompes un poquito así de algo bonito le dice a la mesera le rompes señorita yo te ayudo a llevar el café yo te voy a servir a ti algo y ella va a decir ¿qué pasó? ¿cómo? rompes lo que ya conocimos y eso es lo que lo que decía ahorita Pache que este que es como reivindicar como renovar como rehacer como dar un nuevo sentido a las cosas cuando nosotros hacemos algo y queremos dejar huella ya que sabemos cómo hacerlo atrévete a romperlo eso es creativo eso es humor y eso es creo que ayuda bueno no sé ya estoy diciendo incoherencias perdón tenemos hoy entrevista con conferencia online con Paco Palafox aprendiendo hoy acerca de su vida aprendiendo acerca de este hermoso arte de todas las cosas que él hace pero también cosas muy interesantes que hoy podemos encontrarnos para usted que se conecta en este momento que tal vez se metió ahí a Moxacá Radio a la página de Valores Cristianos y dijo pero estos locos ¿qué? ¿qué están hablando ahí? ¿quiénes son esos muchachos? pues les cuento que estamos hablando con Paco Palafox desde México hoy por hoy radicado en nuestro país aunque bueno en estos momentos está ya visitando a su familia en México pero pues tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en los micrófonos de poder conversar con él y pues bueno Paco actualmente estás viviendo aquí en Colombia ya llevas ¿cuánto tiempo llevas? ¿y qué te trajo a nuestro país? Me llevo un avión Davian es un chiste bobo bienvenidos a Sábados Felices ok no fíjate que yo ya había ido ya desde hace mucho tiempo la primera vez que fui era muy niño fue en 1996 precisamente un evento cristiano era un concierto que se hacía en Bogotá en el Campín un evento así masivo iba Marcos Witt en ese entonces si lo conocen un viejito que era joven en ese entonces era sensación ahorita ya un Grammy un poquito pero fui con él porque yo trabajaba con él haciendo cosas de video y audio entonces yo grababa era como un reality show cuando no había reality show este y a partir de ahí pues bueno después yo publiqué mis libros y esos libros me empezaron a invitar porque salieron aparecieron o se publicaron en toda América Latina entre ellos Colombia en Colombia hubo una iglesia donde me invitó en el 2000 a ir a o sea el libro fue el pretexto y a dar como conferencias en el 2000 amigo ya 22 años sí señor apenas yo empezaba a hablar o sea daba mis primeros pasitos sí me imagino me imagino yo también y fui de hecho una iglesia cruzada cristiana ah ok uh mi casa sí 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 la central ahí en este Santa Bárbara Santa Isabel Santa Isabel perdón Santa Bárbara es el la Usaquén eh sí ahí en Santa Isabel y a partir de ahí como que cada año me invitaban a un par de eventos en Colombia entonces iba venía nunca le tomé cariño hasta el 2014 2014 después de que muere mi mamá yo iba este como triste de ese ciclo en fin había pasado algunas cosas y cuando iba en el avión me habían invitado a un evento a Bogotá y le dije Dios necesito oxigenar mi vida cambiar o sea cerrar ciclos por varias cosas y fue tan bonito que cuando llegué a Bogotá una de tantas veces más como que sentí esa oxigenación parecería mentira yo a veces parezco escéptico pero sí creo en esas cosas como que Dios dice querías algo diferente ahí está me empecé a sentir tan a gusto que le tomé muchísimo cariño y vi muy diferente a la gente de Colombia eh y estuve cuatro días en ese evento cuando regresé me quería quedar más tiempo me puse a llorar en el avión porque quiero quedarme un poco más de tiempo conocer etcétera así como si dejas una novia un amor lo que quieras y graciosamente en dos semanas me volvieron a invitar no a Bogotá sino a Valledupar yo no sabía dónde estaba me invitaron y dije vamos si me invitan vamos y después se empezaron a hacer como varias este invitaciones entonces más seguido se me hizo realidad lo que le decía quiero conocer un poquito más Colombia la cultura y todo y me aventé como tres meses entre que iba y venía pero como unas ocho veces viajaba cosa que no se daba antes y a partir de ahí dije quiero quedarme un tiempo a vivir entonces creo que le agarré realmente un cariño a tu cultura a ustedes a los departamentos ahorita he conocido bastante de los lugares no he turisteado mucho como quisiera pero sí es muy bonito y ya tengo mi cédula de extranjería aquí la tengo y este mi visa la saqué entonces este pues ya soy medio colombiano vivo ya más fijo desde antes de la pandemia como tres años y medio poquito más o menos yo estuve ahí toda la pandemia me tocó encerrado ahí en Bogotá pero la disfruté y de verdad que hay mucha hermandad es gracioso porque a veces cuando vengo a México me dicen que sí soy colombiano hace como 15 días estaba comprando carnitas que es como lechona pero carnitas y de cerdo deliciosa en caso grasosa pero deliciosa y como yo no sé pedir como se los trozos estaba así esa que es y un señor me dice ah aquí nosotros le decimos así sin haberme oído y me dice ¿de dónde eres? iba con mi sobrina le digo a este no yo vivo en Colombia sí claro se ve que es colombiano que no es de aquí pero me empezó a tratar como si fuera yo colombiano de turista no le quise quitar la ilusión así gracias parce gracias pues gracias pues pero es gracioso pero sí ya tiene un tiempo que está ahí cuatro años vivo en Bogotá estabas viviendo en Bogotá bueno hablábamos extra micrófono como pues bueno estás ahorita ya en México te fuiste a visitar a tu familia háblanos un poquito de ese entorno de ese entorno tuyo de esas personas importantes para ti que están allá en tu país natal y que bueno que son importantes claro mira aquí son mi comentaba que soy menor de seis hermanos uno de ellos murió ahora en el COVID falleció no la llevo tanto con los tres mayores porque son como me llevan muchos años me llevo más con una hermana que pues también nos llevamos ocho años o sea y es más grande que yo por ocho años pero junto con sus hijas y mi sobrino más pequeño los vengo a visitar y aquí pues disfrutar tiempo y todo ahorita me decían quédate ya hasta diciembre pero digo no también quiero estar en la fiesta de las velitas en las novenas comer buñuelo y natilla ya está extraño Bogotá ya está extraño Colombia entonces ahorita si ya me regreso voy a pasar allá fin de año y todo van como los últimos cuatro años que paso allá fin de año pero si aquí mis familias son ellas y se extrañan mucho digo tenemos las redes ahora en donde te podemos nos podemos ver directamente como en el programa aquí cara a cara a través de las pantallas pero no es lo mismo sin embargo si vengo como cada tres meses a visitarlos tú sabes mientras se pueda pero ellas son mi familia Paco Palafox desde México hoy contándonos acerca de su trayectoria de su vida hablándonos un poquito del humor hablándonos un poquito acerca de cómo desde el principio este arte gráfico también de la caricatura de dibujar de escribir pues le ha acompañado como también y un tema bien chévere bien interesante como dentro de su trabajo también pues bueno me gustaría que nos pudieras contar Paco acerca de toda esa parte de conferencista de charlas sé que nos contabas que aparte a partir más bien de tus caricaturas de los libros que escribiste pues pudiste ir a muchos lugares yo personalmente he estado en algunas de las charlas que has dado que realmente han sido de verdad muy muy especiales y de mucha bendición para mi vida nos gustaría mucho que nos pudieras contar cómo empieza ese tema cómo cómo es esa primera vez que te invitan a dar una charla que pasaba por tu cabeza en ese momento y eso es interesante que una persona que no me gusta hablar o no me gustaba hablar que era muy tímido de pronto me invita todo esto pasó después de los libros aunque yo también junto con mi hermana que es la mayor ella en la iglesia en la que estábamos trabajamos con niños entonces yo le aprendí mucho a ella y yo este pues con los niños me encantaba trabajar y trabajar con niños muchos dicen trabajar con niños qué fácil es cuidarlos no es un reto muy grande tomarlos como lo que son el hablarle a un pequeño y pequeño de la edad que sea desde tres años dos años hasta los diez adolescentes etcétera si no puedes captar su atención ellos son totalmente directos para decirte me estás aburriendo no te quiero entonces era un reto muy grande creativo el poder hablar con ellos me gustaba yo utilizaba títeres etcétera cuando estudiaba en la escuela la escuela secundaria o lo que le llamamos la preparatoria que es después de onceavo creo que con ustedes en Colombia cuando tienes que exponer me aterraba de alguna manera pero lo que te digo utilizaba el humor y las situaciones para poder defenderme y yo hacía por ejemplo como parodias y me tocaba exponer la tabla periódica el nitrógeno el oxígeno y el carbono quién sabe qué es eso medio estudiaba y yo armaba como si fuera un show de televisión entonces traía ahora tenemos al nitrógeno y actuaba y hola soy el nitrógeno tratado de hacer distraer no era otra cosa más que distraer porque si se reían con chistes y todo decía si no dije algo bien no importa porque se distrajeron y me funcionaba algo parecido fue con las conferencias la primera vez que me invitaron ah no también alguna vez fui payaso de fiestas imagínate ok estuve en fiestas infantiles donde ponte es que no viene el payaso te puedes poner no 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 pero como me tenía que transformar con dos cositas me sentía como otra persona y entonces eso me encantaba porque decía yo no conocen como soy no saben si soy tímido si me aterran cuando yo estoy caracterizado entonces puedo ser otra persona entre comillas un personaje puedo moverlos puedo hacerlos reír y eso lo disfrutaba después de esto publicé los libros que fue cuando un amigo igual y lo conoces tú porque eres contemporáneo ¿tú te acuerdas de Alas de Águila? César Garza sí 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 bueno Alas de Águila es un grupo que salió en 1991 sí 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 no sé si ya habías nacido yo era más chiqui pero sí claro que es la tarde bueno esa fue una sensación de música para adolescentes dirigida él tenía estaba en su auge en el 98 aproximadamente y después de los libros que aparecieron me dijo ven te ayúdame a dar éramos muy buenos amigos un congreso un evento de tres días para adolescentes ven y les das un taller y a partir de ahí dije yo ¿cómo? eran 500 chicos estaban haciendo un auditorio y yo lo que dije es bueno pues vamos a divertirnos porque si no te diviertes en lo que haces olvídate y en lo que haces quiere decir una conferencia seria si no lo disfrutas es horrible y para mí era como como chocar porque me ponía nervioso muy nervioso pero lo disfrutaba es así como que eso que te da miedo pero enfrentalo y vas a ver que se siente bonito si te da miedo hazlo con miedo y entonces preparamos pero lo preparamos muy divertido para niños entonces para chicos eran adolescentes y hacía cosas muchas lecciones me disfrazaba me ponía escopía me quitaba la ropa me cambiaba me ponía pelucas lo que hoy en día hacían algunos youtubers etcétera creo que en ese entonces lo hacíamos sin youtube y sin medios entonces éramos disruptivos sin saberlo al final del evento cerramos con un show que era un programa de televisión donde resumíamos las pláticas y todo y todos los niños eran felices porque creían que estaban en un programa de televisión en vivo porque aparte si teníamos la banda teníamos todos los personajes y era divertirse los chiquillos todavía a la fecha ya son adultos ya son hasta papás y tienen hijos y se acuerdan de esos eventos eso me ayudó mucho y dije pues si voy a hacer algo me voy a divertir y eso dentro de la iglesia cristiana me hacían favor de invitar a esos eventos a muchos fui a muchos lugares agradezco iglesias congresos eventos países y la característica era esa ¿y este tipo qué? o sea porque predicador no parece pero habla cosas de la biblia bien pero las combina con cosas graciosas o a veces así de que iba a hablar de cómo te enfrentas tú los problemas de la vida cómo reaccionas algo inesperado y mientras hablaba de José cuando sus hermanos no sé traía por ejemplo en algo no viene a la mente de esa crema batida ¿no? chantilly o como se llama y andaba platicando y pasaba a tres chicos y les hacía creer al público que se los iba a embarrar y bajaba con el público que estaba sentado y con el en la mano llevaba ese chantilly y cómo reaccionamos y se le embarraba a la gente que estaba sentada que se lo esperaba no era ni acto ni nada entonces hacíamos hacían unas bobadas y cosas aquí muy atrevidas en una conferencia me acuerdo de pastores en Nicaragua además de juveniles 300 400 había igual me quité porque yo yo de traje entré yo digo para mí eso nunca me ha gustado no me siento y ponía el ejemplo de David que si las armas las tenía y que no se sentía a gusto y dijo yo con mi onda entonces basado en eso dentro de la plática que estaba en una iglesia también muy muy este seria me empecé a quitar toda la ropa que den calzoncillos que llevaba unos unos para la ocasión eran esos de peluche como en la familia peluche con los dos muy exagerados y una camiseta pero hacerlo eso dentro de una iglesia dentro de una iglesia era así como que ¿qué haces? te estoy hablando de los 90 94 si ahorita si ahorita sería ahorita ya es muy común sí ahorita pero igual igual sería como wow tremendo eso y sabes que que lo hacía porque me gustaba me divertía pero si tenía una creo yo ahorita lo reconozco y no por decir uy que increíble soy pero si tenía muy buena enseñanza en ese entonces porque hablaba con palabra y se equilibraba con locuras en ese entonces entonces creo que si nunca me regañaron nunca me dijo un pastor oye pecador no hagas eso etc si les molestaba y todo pero al ver la reacción a lo mejor o la enseñanza decían bueno pues ya ni modo no aguantamos pero gracias a Dios nunca tuve ninguna mala actitud de cosas así me gustaba así ser explosivo y lo que te digo y cuatro fundamentos de la publicidad es atención llamar la atención crear el interés tener el deseo de la gente de lo que estás haciendo porque me llamaste la atención voy a lo que me digas y la acción de llevarlo que en un producto es llamar la atención con un cartel con un mensaje con un anuncio con un audio creas el interés que es me llama la atención lo que veo lo que escucho el deseo de seguir escuchando más de aprender de tenerlo y lo compro cierras el círculo en publicidad y creo que el evangelio también es así mucho Jesús cuando llegaba era totalmente para mí un publicista un creativo una persona teatral dentro de todo lo que tenía de contexto religioso de fe y de enseñanza porque él llamaba la atención hacía un milagro espectacular hacía que la gente se juntara ya que se juntara tienen la atención el interés el deseo de escuchar al maestro y la acción de venir al arrepentimiento o de al menos llevarse algo de parte de esas buenas nuevas totalmente es una base muy sencilla pero creo que es lo que hacemos tú lo haces con tu programa llaman la atención pones un banner pones una música pones un invitado estamos aquí a que la gente pueda quedarse con nosotros durante el tiempo que esté el programa entonces eso me gustaba me gustaba ese reto ahorita me he calmado más también doy conferencias de creatividad para empresas trabajo en el área de publicidad campañas y todo lo que quieras pero también con empresas en cuanto a creatividad creatividad también en escuelas desde un ejercicio sencillo porque cada uno de nosotros tenemos esa creatividad que la podemos desarrollar para cualquier área de trabajo para un trabajo de abogado ingeniero de lo que quieras no solamente para hacer humor wow pues tremendo tremendo cada cosa de verdad hoy estamos aprendiendo mucho contigo conociendo un poco de tu vida Paco pero también conociendo y aprendiendo de todo eso que durante años pues digamos que has podido desarrollar que has podido ir aprendiendo y pues poco a poco vamos cerrando un poco ya nuestro programa mal tiempo pasa súper rápido y qué bueno poder conocer esa parte de tu vida y todo lo que nos habla me gustaría Paco que nos pudieras hablar un poco y pues quisiera ir un poquito más a ahondar un poquito más y es frente a tu postura frente a Dios frente al vivir con Jesús al seguirle estamos en un entorno cristiano en muchas ocasiones nuestros amigos que tal vez nos siguen por medio del periódico valores cristianos tantos amigos tantas personas y aún también en un medio donde muchas personas que nunca tal vez o que tal vez no tienen esa búsqueda de Dios que no conocen de Dios que no saben o que tal vez están apartados alejados o que no es de su interés ¿cuál es esa visión de Paco Palafox frente a a Paco y Dios como tal porque entendemos que somos luz en medio de las tinieblas Dios nos llamó a hacer luz a llevar una esperanza a otras personas algunos lo hacen con la música tú lo haces con la publicidad con el humor con todo lo que haces nosotros tratamos de hacerlo desde este entorno y es más fácil ser luz afuera digo es más fácil no es más fácil ser luz adentro en la iglesia donde todos son cristianos pero es más tiene más mérito hacerlo afuera donde tal vez la gente no lo conoce ¿cuál es tu postura frente a todo esto ya en tantos años de servir de tener como ese rol dentro de una u otra manera dentro de iglesias y demás? creo que lo más bonito de conocer la fe cristiana es que totalmente es algo personal y personal se refiere a que es una experiencia y un conocimiento propio tu forma de recibir el amor de Dios de leer las escrituras de estudiarlas es muy diferente a la que yo tengo es muy diferente a la que miles de personas alrededor podemos ir si vamos nos reunimos con amigos podemos ir a una iglesia podemos ir a un grupo una célula lo que quieras llamarle y tenemos una enseñanza pero las enseñanzas son las bases que te dicen la teoría lo más importante no nada más es la teoría de lo que es la fe cristiana la biblia y todo sino la práctica es lo emocionante y la práctica va a ser que te caigas que te sientas triste que te sientas contento que te sientas defraudado que veas a personas y que digas me mintieron con lo que me dijeron que es la religión o la fe sin embargo cuando tú experimentes te vas a dar cuenta y vas a también poder entender que muchos de los errores que vemos dentro de las personas que profesan una fe son totalmente debilidades humanas que son personales y que cada uno de nosotros podemos tener y que debemos de llevar ir creciendo madurando y alcanzando nosotros una plenitud en Dios que nos tenemos que alimentar espiritualmente que la biblia es la base que la biblia es la inspiración de esa palabra de Dios pero que la comunión a través de la oración de la fe de las actitudes el decir yo necesito ser una mejor persona y cómo lo puedo hacer a veces nos inculcan o pensamos que sabernos muchos versículos de la biblia y decirlos en cada vez que abramos la boca los va a hacer que la gente crea y a lo mejor eso puede servir para muchas personas a lo mejor eso lo va a agradecer el vecino que escuche o que te vea una camiseta con un versículo pero también a veces sin usar esos versículos nuestra vida misma los habla nuestra actitud podemos llevar desde un abrazo desde un lo que están haciendo por ejemplo llevar algunos artículos los juguetes a los niños de las veredas que son en situaciones que están de necesidad el llevar eso aún sin decir nada ya es algo que reciben y la biblia habla más en dar que recibir y desde dar algo material viene también con ello algo espiritual algo emocional creo que nosotros debemos de entender eso que la gente que está allá afuera no necesita que le señalemos lo malo que hace sino que le invitemos a hacer todo lo bueno que también podemos encontrar dentro de nuestra fe cristiana que aprendamos a disfrutar y saborear la vida que tenemos aquí en este cuerpo en esta carne que engorda adelgaza lo que quiera sufre llora ríe y que disfrutes las maravillas de este mundo pero siempre teniendo en cuenta como decía la palabra que un día vamos a estar frente a Dios o a esa fe lo creas o no que vamos a tener hay que decir disfrutaste la vida yo creo que Dios no nos va a decir fuiste a la iglesia te aprendiste esos versículos que claro que necesitamos aprendernos es por nuestro bien pero nos va a decir disfrutaste la vida que te di disfrutaste la familia que tenías disfrutaste a tu vecino o lo ayudaste cuando gritaba o solamente te quejabas de que ponía sus vallenatos hasta muy tarde fuiste a visitarlo a lo mejor lo que necesitaba era quitar eso para platicar con alguien y solo te quejaste creo que hay mucho muy bonito en la vida que tenemos que aprender a ser sensibles ser sensibles no solo a la palabra sino al que vemos en necesidad al señor enojón al gruñón al ñerito que a lo mejor vemos como le dicen que le tenemos miedo y acercarnos de alguna manera con esa fe creo que la fe es llevar las buenas nuevas y nosotros somos portadores de algo bueno a lo mejor no estamos en el mejor posición porque eso a veces tenemos decimos es que yo no soy tan bueno como para hablar de Dios no importa así como eres Dios te va a ir moldeando el Espíritu Santo habla cuando nosotros decidimos abrir los labios porque ya tenemos un conocimiento en Timoteo dice que la palabra de Dios llega a nuestra mente a nuestro corazón y cuando está aquí en estos dos se hace una fe real entonces todo lo que hemos aprendido en la fe cristiana en un momento se va a hacer real cuando decidamos simplemente decirle a alguien oye ¿sabes qué? Dios te ama no le digo Dios te ama pero le das un abrazo o le regalas o le invitas un tinto siéntate te quiero escuchar ¿qué tienes? y creo que esa es una apertura entonces que no nos cerremos las iglesias son increíbles hermosas pero es donde nos capacitamos donde nos motivamos donde nos animamos para ir afuera afuera es donde lo necesitan wow total hay un salmista muy conocido que a Pache le encanta y lo pone seguido y lo hace llorar que dice él se llama Ricardo Arjona y dice de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota hablaba de amor al prójimo y me pichó siempre la pelota realmente es importante ser luz es importante ser luz es importante irradiar y hablar más con el ejemplo que con las palabras Pache ¿cómo ha visto hasta hoy nuestro invitado en esta noche? hombre sin duda hay un toque un toque no una gran valentía que es la que yo podría definir en tocar temas que de pronto la mayoría de la gente por miedo no los toca y no los toca y además genera humor o genera algo diferente a través de esas vivencias que experimentamos en la iglesia o en diferentes situaciones pero eso es lo chévere del humor que es poder navegar en esas dos aguas pero teniendo en cuenta los contextos no sé Paco si hace poco un combo de de standard comedy hizo un sacó un contenido y tenía muchos toques de humor negro relacionado con lugares de Colombia y se volvió tendencia el personaje porque hablaba mal del bichada o bueno no hablaba mal del bichada hacía chistes referencias del bichada de la costa y yo creo que la reacción de los gobernantes frente a increpar a este comediante fue validar que efectivamente algo que se está haciendo mal es validar que efectivamente no se están haciendo bien las cosas porque es entender esa delgada línea del humor y él lo dijo incluso cuando los periodistas digamos de diferentes medios lo abordaron él se reía y se burlaba o sea le decían ve mandame una nota diciéndome que en el putumayo listo en el bichada tal no en el putumayo ah que pena me equivoqué entonces también tiene esa connotación y nos sirve para aterrizarnos en muchas situaciones cotidianas que nos hacen pensar ve estamos hay gran gran oportunidad de mejorar pero tenemos que darnos cuenta y el humor creo que es una herramienta fantástica y en Colombia aún más nos ha servido a través de contenidos míticos de radio de burnardos de los políticos incluso los mismos políticos decían ay ve porque no me imitan y porque no me sacan es que así estoy en la actualidad y la gente tiene recordación pero eso nos permitía como navegar entre esa realidad y eso irreal pero que de todas maneras está presente en la sociedad exactamente y es que el humor como te decía tienes la libertad de decir cosas y que no se tomen a mal claro y una máxima de Will Smith hay una máxima que dice tú puedes decir todo lo que quieras decir siempre y cuando sepas cómo decirlo y el humorista ahorita que hablas de política si alguien escribe un texto atacando al presidente y diciendo el presidente es esto bla 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 y un ratero un ladrón una rata inmediatamente alguien el jefe de la fuente del periódico dice oye tranquilo o no la va a pasar bien si lo escribe normal pero si un caricaturista utiliza el humor y pone un muñequito como un roedor y con características que sepas lo que decíamos de empatía el saber que es la relación de el presidente un político entonces se ríen y lo dejan ahí ¿por qué? porque manejó el humor si Juan Piz que es conocido allá que se mete en humor político puede decir cosas se le perdona porque es el personaje se mete en problemas pero es más ligero que si alguien lo acusa directamente ¿no? entonces esas son las ventajas que da el humor y que hay que saber usarlo y en todas las áreas de la vida por eso el humor y la creatividad van de la mano el humor nos debe dejar reflexiones y nosotros también como cristianos debemos aprender a reírnos de nosotros mismos la gente se ríe siempre y critica al cristianismo y nosotros lo mismo nos defendemos no, no soy así no somos así perdón pero sí hay muchos que son así y nosotros hay una filosofía aquí que sí del chapulín colorado yo les digo ya para terminar amigo que este el chapulín colorado le decían eres un tonto no me acuerdo si le decían y el chapulín decía es que soy un qué un tonto ah sí, sí en el momento en el que te dices ok me estás criticando dale no te preocupes ya no hay problema pero si me defiendo es que los cristianos son hipócritas no somos hipócritas porque la palabra dice que no sé qué y nos ponemos a pelear olvídate eres un hipócrita sí, soy un hipócrita pero te invito a la iglesia te invito a leer la biblia porque siempre hay lugar para otro hipócrita más se ríe y acá te coman un tinto ¿no? sí creo que eso es es el paso primordial frente al humor la capacidad de la autoburla y que uno sea o sea digamos si me das una burla yo te devuelvo con una burla aún más fina contra mí mismo entonces eso era una defensa cuando había al menos aquí en México los españoles llegaban o lo tenían esclavizados los esclavos aprendieron a hablar otro idioma en México se llamaba el albur que es un doble sentido donde no lo entendían los que lo estaban esclavizando entonces ellos se reían del poder sin que se dieran cuenta entonces yo con esclavos nos reíamos hablábamos en este idioma y ellos no nos entendían pero nosotros lo estábamos humillando diciendo y eso era eso es un parte de la cultura ese doble sentido el hablar diferente en fin hay mucho que podemos hablar acerca del humor en la enseñanza en mil cosas pero bueno será para otra vez no y es que hay similitudes en el humor mexicano con el colombiano o sea hay cosas que de pronto uno escucha Franco Escamilla en una de sus rutinas y dice ve allá también me pasa aquí en Colombia también pasa lo mismo o uno se siente muy identificado frente a situaciones que relatan entonces incluso desde la música o que aquí somos muy rancheros aquí hay emisoras especializadas en ranchera o incluso si nos vamos a otro lado en Argentina yo creo que en Medellín se escuchan más tangos que en Argentina hay más idolatría por Gardel que en el mismo Argentina entonces tendremos muchas particulares y confluyen muchas cosas de nuestra cultura latinoamericana ese es otro punto como nos reímos y aquí tendríamos también que pensar pensando ahorita en la cuestión religiosa o la fe ¿de qué se reía en la Biblia? Jesús para mí usaba el drama la comedia el teatro ¿cómo vas a tener a cinco mil personas cautivas con niños abuelos y todo si no estás siendo teatral? cuando tú vas a una plaza en una ciudad pequeña en un pueblo si vas ahí a Bogotá los cuentacuentos los mimos cuando están mimos haciendo bromas ¿cuánta gente se pone alrededor? o sea ya quisiera decir una iglesia ojalá yo juntara a esos así de la nada ¿por qué? porque se ríen se identifican el humor porque el el que está haciendo el show es aún pesado con los que están alrededor pero hay esa empatía en donde si yo me río de ti sin reírme antes de mí es agresión pero si yo me río primero y después me río de ti estamos al mismo nivel y nos reímos juntos esa es una diferencia que deberíamos entender también como cristianos y como seres humanos y como todo aún como político un político que sabe reírse de las críticas también es un político que tiene mayor empatía con otros ahora lo que quieren hacer muchos políticos es estar en TikTok y todo eso ¿por qué? porque dicen ahí es donde mi popularidad puede ayudar y gente que de aquí de la emisora que tú estás viendo gente es que antes de empezar la transmisión haciendo TikTok y toda esa vaina para que vean que paradoja de la vida la hiperconexión la gran aldea global todo se combina lo irreal y lo real y lo hiperreal una gran herramienta el humor de verdad para conocernos para reírnos de nosotros mismos para descubrirnos a nosotros mismos y para hacer de esta vida mucho más agradable hoy estamos aquí en la revolución de la hueja negra con Paco Palafox desde México con toda una historia tremenda que usted puede seguir viendo aquí en Moxacá Radio una vez termine esta entrevista usted puede devolverla y verse la completica también aquí en periódico valores cristianos también la escuchó a través de Uniminuto Radio Cundinamarca a través del 1580 y también a través de más TV Paco muchísimas gracias qué chévere qué bendición haberte tenido aquí con nosotros haberte haber podido aprender tanto y conocer tanto acerca de tu vida cómo te pueden encontrar en las redes sociales y bueno qué viene qué viene ya para Paco bien pues gracias en las redes sociales Paco Palafox en Facebook oficial Paco Palafox Instagram Paco Palafox TikTok tengo pero no uso mucho así que me vas a tener que enseñar y este Twitter Paco Palafox hay googleas y aparecen hay cositas hasta aparecen algunas cuestiones de los libros que sacaba de humor qué viene para ahorita pues ahorita regresar a mi a mi Colombia voy a estar un tiempo viviendo en Madrid vamos a ser vecinos así que vamos a estar Uniminuto Radio Cundinamarca la sede es en Madrid Cundinamarca y mejor dicho vas a estar muy cerquita también para que puedas ahí conocer Andrey Suárez quien es el que aparece aquí en el banner de nosotros el que están viendo todos ahí que está como observándonos es el director de Uniminuto Radio Cundinamarca que nos acompaña hoy no nos pudo acompañar por razones emocionales que está ya disfrutando de una deliciosa cena con su esposa pero que le mandamos un gran saludo a también Andrey y pues qué bueno qué bueno bienvenido ya te queda más cerquita aquí para que vengas a comer gallina a Oaxaca para que vengas y puedas compartir también con Pache y bueno poder disfrutar de este pueblo tan bonito me parece perfecto amigo vamos ahí y también si se puede acompañar a las este a llevar a los chiquillos a las veredas y todo eso conocer estamos para servir que eso es lo más importante así que con gusto ahí me tienen amigos y sí saludos a la Andrey ahí estamos en chats y todo el rollo súper súper chévere que tenemos aquí a Paco Palafox en esta hermosa noche y no podemos cerrar este programa o es más vamos a cerrar este programa dándoles gracias a todos ustedes por hacer parte de este tiempo tan especial y dándoles las gracias también a nuestro aliado estratégico Hair Connection con quienes y por medio de quienes ustedes pueden ver esta entrevista aquí en Moxaca Radio en Valores Cristianos y en cada uno de los medios que estamos ahí aliados pues bueno nada más y nada menos que Hair Connection Pache sí señores en Hair Connection los mejores planes de internet para Oaxaca Paco pensará pero ese internet es tan uy qué cantidad de megas que dan y todo ese cuento contexto en nuestro municipio el tema del internet ha sido un tema a mejorar y de pronto digamos pero 5 megas 5 megas y es muy poquito de por dios pero para nosotros es mucho y gracias al esfuerzo de Hair Connection porque digamos las empresas grandes de telecomunicaciones no han querido como venir acá entonces hay los pequeños empresarios que tratan de jugársela y tratan de crear una infraestructura para que tengamos un internet de calidad por eso hay planes de 5 megas por 55 mil pesos también de 7 megas por 77 mil pesos de 15 megas por 11 mil pesos y de 20 megas por 160 mil pesos se pueden comunicar al 314-285-8957 como 314-285-8957 le toman un screenshot a esta imagen y se pueden dirigir a la calle cuarta número 701 del barrio Santa Rita para tener el mejor internet de fibra óptica con Hair Connection no cada vez las agencias de publicidad vienen a golpear aquí a la emisora pero para que guardemos silencio bueno muchísimas gracias a todos Paco por favor cierra este programa despide este tiempo y bueno hasta aquí este programa de la revolución de la oveja negra gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de todas nuestras estaciones a través de la red digital esto es la revolución de la oveja negra y nos vemos próximamente ya saben aquí en lo mejor de lo mejor desde México y para todo el mundo eso está escuchando Moxacá Radio primer medio de comunicación de Oaxaca Cundinamarca Moxacá Radio suena en Facebook Live Facebook Live encuéntranos como arroba Moxacá Radio de Oaxaca Cundinamarca 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 Cundinamarca